Cuidar un hogar siendo madre de familia es un trabajo muy duro, y en ese sexenio se han vuelto invisibles ante el gobierno federal. Aquí una recopilación de los apoyos que se le daban a las madres de familia y que Andrés Manuel López Obrador eliminó. Las instancias infantiles. El espacio dedicado al cuidado y atención para los hijos e hijas de madres y padres trabajadores, las cuales dejaron de recibir presupuesto federal en 2019. Según datos del Coneval, en el 2022, solo el 3% de los infantes, entre 0 y 6 años, estuvieron a cargo de guarderías públicas, el 1% en guarderías privadas y el 96% estuvo al cuidado de algún familiar. El programa Prospera, extinto el 31 de diciembre de 2018, era un subsidio que cubría factores de la vida de madres e hijos en condiciones de pobreza extrema, tales como las deficiencias alimentarias, problemas de salud como las que provocan mortalidad materna, infantil y embarazos tempranos. Además, cubría las limitaciones en educación. Este programa fue reemplazado por las becas Benito Juárez, que dejan de lado a las madres de familia. Las atenciones médicas para las jefas de familia se extinguieron incluso desde antes de ser oficialmente madres, ya que al eliminar el seguro popular, que en su último conteo registró a más de 4 millones de mexicanas con atenciones obstétricas durante el parto y el embarazo, tuvieron que buscar ayuda en el Instituto de Salud para el Bienestar y, como muchos proyectos modernistas, fracasó. Definitivamente, la 4T no celebra las madres que mantienen un hogar para vivir dignamente. Platícanos, ¿en este sexenio dejaste de ser beneficiaria de algún programa social a favor de las madres?